Comentamos esta advertencia que lanza la Comisión Nacional del Agua, es algo importante, muy importante, pues el huracán Beryl que ha ido modificándose de ser categoría 4, categoría 3, vuelve a ser huracán de categoría 4, conforme avanza por aguas que son más templadas, calientes en este momento por el océano Atlántico, para llegar entonces hasta la península de Yucatán. Entonces aquí atención porque puede haber un doble impacto de Beryl en la República Mexicana, jueves, viernes estaría en la península de Yucatán, regresaría a las aguas, ahora en el Golfo de México, para después volver a impactar territorio nacional, ya siendo un huracán probablemente categoría 1 o 2 en los estados de Tamaulipas y Veracruz. Hay quienes consideran que esto puede ser altamente complicado debido a que ya nos ha estado lloviendo durante los últimos días. Así es, y también hay muchos cuestionamientos de la misma ciudadanía, de cuándo tocaría tierra, también otras situaciones, de cuándo el mismo huracán Beryl podía afectar aquí a México, a Nuevo León, al norte del país, entonces hay que estar al pendiente. Entre una semana, aquí tendremos toda la cobertura, muy probablemente tendremos lluvias abundantes. Gracias.